Amigos de la Buena Música Oiganme, la salida de Andy Montañez del Gran Combo fue una noticia tan espectacular que copó las primeras páginas de algunos periódicos de algunos diarios latinoamericanos e incluso fue una noticia tan impactante que hasta llenó de tristeza a muchos amantes del género tropical salsa porque era que nadie coincidía al Gran Combo sin Andy Montañez ni Andy Montañez sin el Gran Combo Yo soy, yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Verán, verán que afeito y corto bigotes a montón Si le corto la nariz eso no me importa a mí porque dicen que yo soy muy loco así Yo soy, verán Yo soy el barbero loco, sí señor Amigos de la Buena Música Yo soy, yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy el barbero loco El barbero loco, soy Yo soy el barbero loco Luego de su salida del Gran Combo su primer tema, su primer boom su primer impactante sencillo fue con Dimensión Latina Escúchame El eco de un tambor fue que me hizo olvidar solo, solo, solo hasta que amaneció Qué placer para mí olvidarme de ti sonando mi tambor de nuevo soy feliz ala, 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 ala Amor sin carnaval carnaval sin amor pero que amanecer sin sol eso es tu corazón cuando piensas en mí te dolerá pensar que el eco de un tambor fue que me hizo olvidar mamá, que el eco de un tambor fue que me hizo olvidar El carnaval sin amor Amor sin carnaval El eco de un tambor fue que me hizo olvidar El eco de un tambor fue que me hizo olvidar pero el tema que es el buque insignia de Andy Montañez como solista como estrella su gran hit el tema con que se identifica Andy Montañez es el que le voy a poner a continuación y quiero la cooperación de ustedes diciéndome si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices si es que de mi te has olvidado ya o buscas otras horas más felices supongo que es que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya casi te envidio porque a mi tambien me gustaría tener otra ilusión día tras día casi te envidio porque a mi tambien me gustaría cambiar de ilusión pero yo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo vivir sin tu amor casi te envidio porque a mi tambien me gustaría cambiar de ilusión pero yo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo vivir sin tu amor a mi voz de la buena música volver a enamorarse es acabar con un amor que ya se ha terminado tener quien ocupe ese lugar que deja la reliquia de un pasado si tu lo has conseguido dímelo que en nada yo me pienso interconer si tienes quien te quiera mas que yo adios amor y que te vaya bien casi te envidio porque a mi tambien me gusta me gusta te quiera bien